Un estilo de celda en Excel es una combinación de opciones de formato tales como tamaño de fuente, color, formatos de números, bordes de celda y sombreado que se nombran y guardan como parte de la hoja de trabajo. Excel tiene muchos estilos de celdas incorporados que se pueden aplicar tal cual a una hoja de trabajo o modificarse si es necesario. Estos estilos incorporados también pueden servir como base para estilos de celdas personalizados que se pueden guardar y compartir entre libros de trabajo. Una ventaja de usar estilos es que si un estilo de celda es modificado después que ha sido aplicado en una hoja de trabajo, todas las celdas que usan el estilo se actualizarán automáticamente para reflejar los cambios. Además, los estilos de celdas pueden incorporar la función de bloqueo de celdas de Excel que se puede utilizar para evitar cambios no autorizados en celdas específicas, hojas de trabajo completas o libros de trabajos completos. Como indicamos, Excel nos ofrece la posibilidad de crear nuestros propios estilos de celdas y así poder reutilizarlo. Hacerlo es muy sencillo y en esta lección explicaremos cómo crear estilos de celdas personalizado. Crear un estilo resulta muy útil para guardar presentaciones que posteriormente van a aplicarse a otras celdas. Los pasos que debemos seguir son en la pestaña inicio, en el grupo estilos, hacer clic al comando estilos de celda. Se despliega una lista de opciones con los diferentes estilos predefinidos que nos proporciona Excel. Luego nos dirigimos a la opción que dice nuevo estilo de celda porque nosotros deseamos crear un nuevo estilo personalizado para nuestra celda. Al hacer clic en esa opción, se abre el cuadro de diálogo de estilo. De esta ventana podemos modificar las seis características que nos señala. El apartado, el estilo incluye según el ejemplo, presenta la descripción del estilo. En definitiva, no olvidemos que un estilo es una configuración que afecta únicamente al formato de nuestras celdas, según unas propiedades determinadas que afectan al formato de número, alineación, fuente, bordes, relleno o rellenar y protección. Es decir, las propiedades habituales que podemos definir en un formato de celda. En el cuadro nombre del estilo que se encuentra en la parte superior, escribimos un nombre adecuado para el nuevo estilo de celda. Luego de ingresar el nombre, podemos desactivar las casillas de cualquier formato que no deseemos incluir en el estilo de celda. O también podemos modificar los formatos que sean necesarios utilizando el botón formato. Al hacer clic al botón, se abre el cuadro de diálogo de formato de celdas que hemos explicado en lecciones anteriores, con las distintas pestañas que ya conocemos, que son número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Podemos seleccionar el formato que deseamos, simplemente vamos configurando el aspecto. Por ejemplo, aplicaremos una alineación horizontal centrar, una fuente, escogeremos un tipo de fuente para nuestro celda para configurar. Luego de escoger el tipo de fuente, podremos también cambiarle el tipo de estilo, podremos cambiarle el tamaño, entre otras opciones. También en la ficha borde, aplicaremos un estilo, aplicaremos un color y asignaremos borde superior e inferior. Finalmente aplicaremos un relleno y luego clic al botón aceptar para confirmar los cambios. Veremos que las propiedades en esta ventana han cambiado y muestran los estilos que se ha escogido. Podremos visualizar que ahora aparece la alineación que acabamos de aplicar centrar, el tipo de fuente que hemos aplicado, los bordes como el relleno. Finalmente, clic al botón aceptar. Observamos que el estilo creado de esta forma no se ha aplicado a la celda activa, es decir, a la celda A2. Los estilos se definen únicamente para el libro activo y los estilos creados van a aparecer en la lista del comando estilos de celda. Al hacer clic, podremos visualizar en la parte superior, en el primer apartado, personalizada, el estilo que nosotros hemos creado. Este estilo ahora se ha guardado y puede ser utilizado en cualquier hoja de cálculo de Excel. Para aplicarlo a una celda o rango de celdas, el estilo que hemos creado, primero debemos seleccionar las celdas. Luego, nos dirigimos al estilo, en este caso el estilo L que hemos creado, y haciendo un clic sobre él, podremos aplicar a las celdas que hemos seleccionado previamente. Los estilos de celdas están asociados con el tema que se está utilizando para el libro de trabajo. Eso significa que si se cambia a un nuevo tema, los estilos de celdas se actualizarán para que coincidan. Si tenemos un estilo de celda ya creado, que aplicamos continuamente a nuestros informes, lo mejor es guardarlo para que esté disponible en todo momento. Solamente tenemos que seleccionar la celda que contiene el formato que deseamos guardar, luego nos dirigimos al botón o comando estilos de celda, y luego nos dirigimos a la opción nuevo estilo de celda. Se abre el cuadro de diálogo de estilo, en el cual asignaremos el nombre, en este caso le pondremos R, y luego como ya está configurado todas las opciones de formatos, simplemente hacemos clic al botón aceptar. Ahora ya hemos creado el nuevo estilo de celda personalizado, y podremos visualizarlo al hacer clic al comando estilos de celda, y podremos visualizar que aparece ahora el estilo R con el formato que tiene la celda A3, porque acabamos de almacenarlo o guardarlo. Una vez creado el estilo, vuelvo a repetir, podremos acceder y aplicar a cualquier otra celda o rangos de celdas en las hojas de cálculo de Excel. Por ejemplo, podemos aplicar el estilo de celda creado recientemente, R, a otra celda. Primero nos dirigimos a la celda a la cual deseamos aplicar, o al rango de celda, seleccionamos, luego clic al comando estilos de celda, y luego hacer clic al estilo R que acabamos de crear. Como podemos visualizar, se aplicó automáticamente al hacer clic al estilo R. y el rango de celdas ahora tiene ese formato, de sombreado, tipo de letra, bordes y las diferentes opciones. De esta forma nosotros podemos crear estilos de celdas personalizados en Excel, y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!